¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Hoy estamos en un partidazo, en el partidazo de la jornada deportivo de la Coruña Real, Betis Balompié. Ya hacía tiempo que no traía ningún partidazo aquí al canal y ahora, pues, con motivo del deportivo Betis, que se celebra en esta jornada del Campeonato Nacional de Liga, pues, el amigo Curo MFC. Y yo, pues, vamos a traer un partidazo, un partidazo tradicional de esos que tanto, tanto nos gustan a los youtubers. Sabéis que yo soy del Deportivo de la Coruña, de siempre, y el amigo José de Cromo FC es del Betis. Entonces, pues, perfecto, ni que pintado. Tenemos el partidazo listo y preparado. Bueno, ya sabéis los que seáis habituales, ya sabéis las normas. Tres sobres de Adrenalin, un Cromo, una card del Deportivo, es un gol para el Depor. Si es del Betis, es un gol para el conjunto sevillano. Como hay cartas especiales, hemos optado por los ídolos, que hay de los dos equipos, pues que, si salen, que valgan doble, ¿vale? Ese es el requisito o las condiciones habituales, en este caso, de este partidazo. Y tenéis, como estáis viendo aquí, la primera parte, aquí en el canal de Papadri. Y para ver el desenlace final, para ver cómo quedará el resultado final de ese partidazo, tenéis que pasar por el canal de Cromo FC, que os dejaré en la descripción, donde podréis ver la segunda parte, la segunda mitad de este partido. Así que nada, vamos a ello, empieza el partido, vamos a ver estos tres sobres de Adrenalin, y que sea lo que Dios quiera, que gane el mejor, pero que sea el Deportivo. Bueno, vamos a ello, comienza el partido. Vamos a abrir este sobrecito, a ver qué cartas nos salen. Bueno, ahora sí sale un balón de oro. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer ni qué decir ni nada. Bueno, vamos a ver, como siempre estos sobres de Adrenalin, que están ahora más bien cerrados. Madre mía, los cierran a conciencia. Vamos allá, y tenemos por aquí, chan, 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 chan. Pues tenemos Fuerza 4 del Barcelona. Empezamos con una carta especial, que está bastante bien. Fuerza 4 del Barça. Pepe de Real Madrid. Ollar Zabal de la Real Sociedad. Muy Gómez de los Sporting de Gijón. Y ojo, si viene el primer gol del partido. Gol visitante. Gol del Betis. Gol de Cromo FC. El gol marcado por Sanabria. Gol del Betis. Empieza mal el partido, para mis intereses. Como siempre, yo, mi suerte es penosa, y siempre empieza mal. Y las aperturas no sacó cartas buenas. Y, bueno, no os voy a contar aquí mi vida. Que tampoco no es plan. Empieza el partido con este primer sobre, con un 0 a 1 del Real Betis. Gol de Sanabria. Bueno, lo dejamos aquí aparte. Y para terminar este sobre, tenemos a Samper del Granada. Vamos con el segundo. Venga, venga. Vamos a animarnos, hombre. Vamos a animarnos, que estamos jugando en casa. Estamos en Riazor. Estamos en casa y tenemos que hacer un buen partido para nuestra afición. Venga. Vamos a ver aquí en este sobre, ¿qué tenemos? Y tenemos a Roberto Torres de Osasuna, ídolo. Con carta especial. Y hay otra por aquí, que es Vítolo, supercrack del Sevilla. Bueno, seguimos. Cartas base. Tenemos a Griezmann, del Atlético de Madrid. Jurado del Español. Héctor de la Real Sociedad. Y Oyer de los Osasuna. Ojo, que se pone fea la cosa. Se pone fea porque no hemos marcado ningún gol. Sigue venciendo 0 a 1 el Betis de Cromo FC. Y ahora vamos a la última parte de este vídeo, de esta primera mitad del encuentro. Con el último jugador. 0 a 1. Gana el Betis. Venga. Vamos a encomendarnos a los santos, para que nos ayuden, por favor. Tenemos el sobre, que viene con esto, que viene aquí dentro, que son las instrucciones del juego. Y venga. Carta especial, Sergio Álvarez, del Sporting de Gijón, ídolo. Y nos ha salido la campeón card. Bueno, ya la tengo, ya es la segunda que tengo, así que nunca está de más. Pero bueno, no me interesa. Quiero cartas del Deport. Venga, venga, vamos allá. Brignoli, portero del Leganés. Y ya se ha ido, por cierto. Jonathan Dos Santos, del Villarreal. Inui, japonés de Leibar. Y Marcos Llorente, del Alavés. No. No. No me ha salido ninguna carta del Deport. Se acaba la primera mitad, se acaba la primera parte del partido con un 0-1 del Betis con este gol de Tony Sanabria para el conjunto del Benito Villamarín. Conjunto de Cromo FC, de por cero. Real Betis Balompié 1, primera mitad del encuentro. Si ahora sí queréis ver el resultado final, ¿quién gana este partidazo? Ya sabéis, pasaros por el canal de Cromo FC, suscribiros, que es un canalazo de Cromo espectacular, y a ver el resultado final. Así que, nos vemos en el canal de Cromo FC. ¡Hasta luego!